Trilliza, sí. Es espectacular. Es mágico. Lo vas a entender tú posiblemente cuando seas papá. Te cambia el mundo, te cambia la dirección. Lo importante es lo realmente importante. Y no las tonteras de las que nos preocupamos así, o que creemos en ese minuto que son importantes. Le da una dirección a tu vida, es un motor. Y de repente tú puedes estar súper mal. No sé, por ejemplo, el tema de la pandemia. Tú puedes estar súper mal, pero tu hijo con su inocencia no va a entender lo que está pasando. Entonces tú tienes que estar ahí. Tienes que jugártela al 300% y avanzar. O sea, no te queda otra. Porque si te pones a llorar sobre la leche derramada, tus hijas van a llorar contigo y al final uno no consigue nada. Entonces, no, es exquisito porque además piensa que yo quería un hombrecito. Yo quería tener dentro de mi manada un hombrecito. Cuando fuimos a hacernos el examen para saber qué sexo era, yo dije, ya, como son trillizas, ya sabíamos que eran, o sea, que eran tres, no que eran trillizas, pero que eran tres. Por lo tanto, dos eran de un mismo saco. Ya. Y una era del saco distinto. Entonces esta es gemela de estas dos que son mellizas. Estas son iguales físicamente. Y ella se parece, pero no es igual. Tú la identificas o la otra. Entonces dije, el doctor me va a decir, o es un hombre y dos mujeres, o son dos mujeres y un hombre. Porque si ya veía el sexo de uno de la bolsa donde estaban las dos, ya el 98% son del mismo sexo. Entonces yo ya concientizado. Dije, va a mirar el primer saquito, está sola, y si dice mujer, date, dos hombres en la otra bolsa. Y se mete, revisa y dice, bueno, acá a este lado tenemos a una mujercita. ¡Ay, qué rico! Y dije, ya, dos hombres. Y se mete al otro saco y dice, no sé qué van a hacer con tanta mujer. ¡Ay! Dije, ya, listo. Ya. Pero fíjate que después de eso, después de traerla y compartir, no cambio la figura. No, no, es otra cosa. O sea, es heavy, heavy. Mi hermano tiene puros hombres. Mira qué curioso. Mi hermano tiene tres hombres. Ah, mira. No sabe de hijas. Claro. Y yo al revés tampoco. Entonces como que casi nos prestamos los hijos. Mi cuñada disfruta mucho a mis hijas, en fin. Pero es una relación exquisita porque además su papá, su papá es su héroe, su héroe. Y estoy aprovechando al máximo eso que después dicen que llegan a cierta edad y después como que se empiezan a desprender, se empiezan a dejar. Ya el abrazo no es tan, tan, tan seguido. Entonces es heavy, es heavy el proceso.